Sin palabra no existimos, ya basta No deberían caer Pero caen en la tentación Un torbellino de locura, de ardor y deseo Se aumenta el peligro, aumenta la excitación La lluvia golpea el pecho de la habitación Tienen tanto que perder Sin embargo no pueden parar Es un primitivo Y acá vi colapso de fuego Tan real el peligro Irracional la atracción La lluvia golpea el pecho de la habitación 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 Gracias.